hola hola hoy una noche maravillosa porque tengo un invitado especial así que ve por tu tecito tu cafecito tomate hay que emoción son y qué lindo verte bueno voy a dar aviso en nuestras comunidades ellas están empezando a sumar pero vamos a dar aviso para que se sumen todas las personas que quieran estar hoy hoy con nosotros así que me encantará ya veo a marcel y mi invitado maravilloso y especial denme dos minutos que ya mismo lo pongo y lo sumo marcel hazme la solicitud ya te vi bueno hoy feliz de saber que voy a estar con tantas personas lindas ahí veo a leito veo a jime y llega mi invitado súper súper especial que además tuve la fortuna y el honor de compartir con él hola buenas 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 de la colombia querida que te abrazó hace unos días a ver me voy a poner auriculares a ver si escucho mejor espérame dale dale ve por ellos no problemas me dices perfecto hola 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 qué emoción tenerte otra vez ya después de haberte tenido el regalo de la vida habiéndote conocido habiendo podido compartir contigo aquí en tu colombia querida que ya era ya era una tierra que tiene que volver mira qué decirte primero voy por partes primero fue algo hermoso poder conocerte en persona fue hermoso compartir con vos y con tanta gente esos tres días y me viene con en el corazón así beatriz expandido de amor y te aseguro que deseoso de ya comenzar a pensar en volver prontito pero cuando digo pronto es pronto te juro porque además mira que contándoles un poco para quienes están sumando y mientras se nos van sumando las personas yo siento que ese hay momentos en la vida o sea hay instantes que uno espera como con muchas ansias no sé si te pasa que tú dices un viaje una salida un encuentro pero este momento era algo que veníamos anunciando días atrás meses atrás de la avenida tuya y naturalmente la de gerardo y en el momento en que llegaron como que uno ya los tiene en ese como así que es verdad oye me acuerdo ya mis hijas me sentí como cuando ellas van a los grandes conciertos de los artistas que han esperado pero no sé si te pasan cada vez que tienes tus hijos pero con mis hijas empiezan ya viene el concierto ya viene el concierto llega el concierto y está en un gran gris y va que se sientan y lo ven y luego se abrazan ay eso es sencillo yo sentí porque además te sentía cercano amoroso además quiero decirles a quienes están escuchando el marcelo que ven aquí es un marcelo claro amoroso dulce pero el que ven cuando uno se abraza yo me recolgaba o sea soy una atrevida así que me siento feliz de tenerte acá y por eso quería que naturalmente que ese amor que sembraste en colombia a partir de tu misión de tu trabajo de lo que estás haciendo con tanto amor quiero y bueno al final les contamos algunas sorpresitas pero quiero que que sepas que se quedó en cada una de las personas con quienes estuvimos y fue como esa semilla esa semillita que hoy quiero que sigamos regando y sembrando porque sé que es esa misión hermosa que tienes el agradecido soy yo Beatriz por mira por tanto amor por tanto cariño de la gente me vine con el corazón repleto de abrazos de emociones de miradas de charlas de todo de todo de todo de todo porque la verdad que fueron tres encuentros que realmente fueron mágicos mágicos y por eso cuando te digo que es verdad que estamos reviendo volver prontito lo estamos creando lo estamos creando porque sabemos que algo sucedió en colombia algo sucedió entre todos no marcelo acá no es marcelo es todos todos entre todos hubo un un religar de almas una una apertura de luz porque pasaron ya dos semanas de la vuelta y yo sigo contestando mensajes de la gente y si queremos la verdad que si 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 ya comenzamos a crear y a sentirnos y a ver cómo 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 va a ser nuestra vuelta inclusive yo automáticamente cuando volví vine ya teniendo sensaciones de de otras cosas que uno tenía que empezar a bucear y poder compartir con la gente y fue automático a la vuelta de colombia fue llegar y al otro día al otro día yo ya me senté a trabajar en un proyecto que ya pero te lo juro o sea y comencé a darle forma y ese fue un día de trabajo y y así estamos entonces siento que esto que sucedió es fue el inicio de esta apertura de luz que se produjo en colombia y que tenemos que volver a continuar a que esa luz se expanda así que bueno ahí estamos ahí estamos en pleno proceso de ver el cómo el cuándo el armarlo el organizarlo pero va a ser así estoy seguro que va a ser y que por supuesto acá públicamente te lo digo yo quiero que vos seas parte de este proyecto de esta vuelta me emociona gracias 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 además que luego al final les voy a contar mi compromiso que tú ya lo sabes pero se los vamos a decir hasta el final porque quiero que mucha gente se sume en ese propósito y sabes que cuentas conmigo porque esto es una continuidad de una misión de almitas que nos reencontramos en un propósito noble y con el corazón realmente yo digo latiendo a cada segundo y quizás este encuentro que acabas de mencionar el tuyo y el mío hoy es un resultado quizás pero es el comienzo de algo muy grande porque siento que lo que sucedió y aquí quiero aquí por eso y quiero retomar cuando estuvimos en el encuentro había muchas preguntas relacionadas con qué va a pasar qué es esto que está qué va a pasar y qué es esto que está pasando porque empezamos a sentir ese despertar y cuando yo puse en el en el live el nombre y te dije el amor en los tiempos del miedo y te dije mira que hay bueno un autor nuestro que es el amor en los tiempos del cólera fue muy lindo porque yo estaba contándote y me llegó el nombre y yo dije sí el amor en los tiempos del miedo y más de cuenta que si para mí parte de la misión que tengo está ahí contribuyendo al universo al mundo desde el círculo y lo vamos agrandando para que las personas empiecen de verdad a dejar de sentir tanto miedo y conectar con la energía del amor estoy segura que lo que vamos a lograr es muy grande así que tú ya sabes que ahí sí como hacen piquis pinkis projes ese es mi ese es mi eso contigo así que quiero empezar y empezar a hablar de amor porque yo sé que en muchos caminos de los que hemos recorrido el miedo es de que nos está avasallando o sea sentimos tanta atención por lo que escuchamos por lo que vemos porque pues no podemos dejar de mentir pero desde el momento en que tú te levantas estás bombardeado de información si empiezas con tus círculos cercanos y de ahí los círculos extendidos entonces yo quiero que hablemos un poco quiero empezar por esa parte porque sé que es fundamental y es yo sé que dentro del camino del ser hay un despertar y tú bien lo has dicho el primer paso para ese despertar es auto conocernos y yo quiero que hablemos de ese autoconocernos en este proceso de la sanación y que es también la conexión con lo que tenemos aquí en nuestra cajita sagrada que se llama el corazón que es auto conocernos en este camino del despertar es lo principal que tenemos que hacer Beatriz si nosotros como lo hablamos en el taller no en el del sábado que hablamos de esto del autoconocimiento y los pasos de autoconocimiento no si nosotros no comenzamos a mirarnos hacia adentro si nosotros no comenzamos a conocernos en profundidad si no desarmamos nuestras piezas las observamos las pulimos las limpiamos las reparamos y las volvemos a unir si no trabajamos yendo a esa cámara sagrada que también hablamos de eso en el taller no como es ese camino o esos caminos para ir llegando a las distintas puertas hasta poder llegar a esa puerta donde vamos a encontrarnos con el maestro interno que cada camino para llegar a una puerta cada vez es más difícil y más difícil y más difícil y más complejo si no suceden todos esos pasos nos va a ser muy complejo poder despertar conciencia porque si nosotros realmente comprendemos que el camino es hacia adentro y esta frase que se dice tanto el camino es hacia adentro no es una frase dicha porque sí no 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 tiene 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 mucho el ir hacia adentro que es todo lo que yo vengo explicando ahora si nosotros no trabajamos realmente en soltar aquellas cosas que ya sabemos que nos pesan y así todos seguimos caminando y no abrimos nuestra mano con amor y decimos hasta acá te honro gracias nos va a ser difícil poder evolucionar de acuerdo es vital en este proceso es vital tomar decisiones y ahí ahí viene esta parte que vos nombrabas el amor en los tiempos de miedo cuando a veces tenemos que comenzar a tomar decisiones aparece el miedo no entonces el miedo es el gran elemento distractorio que tiene la humanidad porque aparte el miedo se puede manifestar de mil millones de formas diferentes si no hay un único miedo hay un único miedo no entonces cada uno puede sentir un miedo diferente que sabe yo tengo un miedo de algo que no lo tenés vos y vos tendrás otro miedo que no tengo yo entonces es como que en este juego no en este juego es la parte del hackeo el miedo es la parte que se nos viene como un implante para que nos toque nuestro talón de aquí y les y que no nos permita despertar conciencia entonces cuando comenzamos realmente me empieza a trabajar hacia adentro pero realmente si con una conciencia plena autoconocernos y comenzamos a abordar ese miedo entendiendo que el miedo es un mensaje es un mensaje si tengo que sacar el sentimiento a eso es una información el miedo entonces cuando yo le saco sentimiento al miedo me queda la información y que hago con esa información no la proceso desde la mente no voy al corazón me hace corazón que estoy trabajando adentro entonces ese miedo si yo lo proceso como una información me va a ser mucho más fácil resolverlo no me va a dejar paralizado no me va a dejar sin accionar no al contrario voy a poder accionar porque ya lo desmenuce saqué saqué esas partes esas cáscaras del miedo que era parte del plan y estaban puestas para que yo me distraiga para que yo me frene para que yo no accione entonces yo al miedo lo desarmo y saco esas partes y me quedo con el núcleo que es la información me va a ser más fácil abordar esa decisión que tenga que tomar me encanta dijiste una frase que no te la había escuchado y me encantó eso el miedo es un implante distractor o sea es algo que nos obviamente nos distrae del juego nos ponen un juego del ego a que sintamos más miedo bien decías miedo en mucho miedo a la necesidad de controlar el miedo a la incertidumbre obviamente miedos que tenemos fundados porque las cosas salen diferente a lo que esperamos y en vez de preguntarnos que hay quiero ir ahora para qué se está presentando este miedo me vuelvo la víctima del miedo o sea me me yo diría que es como un un espiral hacia abajo que es cuando me siento es como la víctima saber para qué no me pasó a mí y a sufrir el miedo entonces hay que oír a dos partes algo que dijiste uno fue limpiar el implante distractor yo soy bien obediente yo soy bien mis hijas dicen que yo soy bien entonces por eso me encanta ir apuntando si me ves que que no tengo es porque estoy apuntando lo que me encanta es que dices hay que sacarle el mensaje y el sentimiento al miedo yo quiero que nos des un ejemplo con eso me encantó esa frase cuando podríamos llegar a pensar que uno tenía que sacarle el sentimiento al miedo mira si te doy un ejemplo sencillo ponele yo trabajo en un lugar trabajo en una empresa me estoy dando cuenta que en la empresa las cosas no están siendo bien me doy cuenta que que la empresa no está produciendo como estaba produciendo antes comienzan a producirse despidos si veo que hay compañeros míos que que lo han despedido y que me pasa a mí me da miedo me va a tocar entro en un entro en un estado donde veo que el miedo vino me abordó comienzo a tener miedo de perder el trabajo comienzo a pensar qué pasa si yo pierdo ese trabajo cómo voy a pagar mis obligaciones cómo voy a hacer está difícil y entonces me empiezo a meter en un laberinto desde la mente a través de ese hackeo de esa emoción que me produce pensar algo que todavía no sucedió ni sé si va a suceder porque tengo miedo a algo que no sé si va a suceder porque quién sabe despidieron a ciertas personas pero a mí no me despiden pero yo ya me infundé en ese miedo y me paralicé y me pongo mal me pongo muy nervioso empiezo a dormir mal por la noche me desvelo pensando qué pasa mañana cuando llegue al trabajo si me llaman de recursos humanos que estoy despedido me empiezo a alimentar mal me doy cuenta que la comida me cae mal me pongo irritable en casa con la familia entonces me meto en un laberinto que yo cree y que me es difícil salir porque perdí el rumbo producto de mis pensamientos que convierto en sentimientos en emociones que generan la acción pero hay acción desde la energía de ese miedo que me está motivando movilizando pero que no es mío que es el miedo del de afuera que lo vivió que eso es lo que parece más sorprendente me fui de foco me fui de foco o sea estoy fuera de foco ahora yo los invito a que pensemos diferente vamos a la misma situación trabajo en el mismo lugar la empresa no anda bien las cosas comienzan a despedir personas ¿sí? yo estoy trabajando mi propio autoconocimiento y observo esto que está pasando lo observo ahora yo quité esas partes de la información que tenía la parte del sentimiento y me quedo con la información ¿la información qué es? la empresa no está bien hay una posibilidad de que se produzca un despido ¿qué hago? ¿qué pasa si yo al revés me anticipo a la jugada? y digo bueno ok, a ver, vamos a hacer lo siguiente como la cosa no está bien por las dudas voy a comenzar a buscar otro trabajo voy a comenzar a accionar empezar o empezar a hacer algún emprendimiento propio quien sabe todavía lo tenía delegado porque estaba bien en el trabajo y quien sabe esto me sirve como una señal para que yo activo un proyecto que tenía ahí parado y que quien sabe le comienzo a dar fuerzas porque es mi proyecto y quien te dice Beatriz esa alarma que me llegó ese mensaje que me llegó de una posible pérdida de trabajo se produce en una gran posibilidad de poder generar un proyecto nuevo mío o en otro lugar entonces yo me anticipo a la jugada ponerle que no sucedió y sigo trabajando ok quien sabe sigo trabajando y activé este proyecto mío que tenía guardado y comienza a tomar fuerza y quien te dice que de acá a un año este proyecto creció fui a la empresa y les diga señores renuncio porque tengo un proyecto propio y esa información que me llegó a mí hace un año la procesé la trabajé desde adentro y hoy hizo que este proyecto mío sea propio y yo estoy autosustentándome con este proyecto entonces va a depender de los dos caminos que querramos tomar o yo tomo el camino del miedo que seguramente lo voy a cargar con una energía negativa muy potente pero muy potente muy potente entonces todo ese camino va a ser un camino oscuro un camino de incertidumbre del dolor del miedo de que me termine enfermando y que probablemente te despidan y que te quedes sin el trabajo y sin fuerzas para ser porque me perdí de foco o el otro camino de verlo como un mensaje que me llegó con una información y accionar antes de que se produzca lo que se tendría que haber producido o no está en uno entonces bueno esto es un ejemplo ¿no? bien gráfico además imagínate lo importante que podría ser que ahora quienes están sumando vayan sintiendo y pensando cuáles son esos casi que hacer una lista para ser muy prácticos ¿cuáles son esos miedos que tengo hoy? y luego de esos miedos ¿qué es el sentimiento que tengo con respecto a ese miedo? porque el sentimiento y la emoción son los motores que impulsan a la acción por lo tanto si ese sentimiento y emoción es desde el miedo pues la acción va a ser desde el miedo entonces voy a lo que hablabas ahora todo lo que ilustrabas me desestabilizo hay desarmonía hay desequilibrio pero entonces volvamos al ejemplo vamos a invitar a que las personas hagan ese ejercicio pongan todos sus miedos luego identifiquen cuáles son los sentimientos y emoción asociado a ese miedo luego quiten ese sentimiento y esa emoción y quédense con la información que ese miedo les está mostrando que les está como poniendo de frente para que la acción que venga sea una acción desde tu propio corazón y amor no desde el miedo ay mira me salieron unas se ve que dije algo maravilloso viste lo que salió si viste que se veían unas luces estás iluminada Beatriz estás iluminada tus palabras me hicieron iluminada entonces me encanta que hagamos ese ejercicio quitemos el sentimiento vámonos al interior y generamos una nueva acción y ahí te pregunto una frase que me encantó porque en mis notas de mi taller bien juiciosa las tomé dijiste una frase muy linda que ilustraste cuando dos cosas que quiero ilustrar una dijiste cuando estés dando el paso ya sea que sea ese paso a eso que quieres cambiar o ese paso a enfrentar ese miedo dijiste nunca perder la fe y dijiste algo que me encantó y lo tomé como propio y es la fe es la fuerza eterna total la fe es la fuerza eterna claro es que fe fe es fuerza eterna Beatriz vos fíjate que eso yo lo recibí hace un tiempo lo recibí hace un tiempo estando en un vivo y fueron de mis guías que me lo mostraron me mostraron la palabra fe y automáticamente la desarmaron en fuerza eterna si uno tiene esa fuerza eterna si uno realmente trabaja con esa fuerza desde adentro hacemos que la vida cambie porque cambiamos nosotros nuestro estado de vivir si yo vuelvo al ejemplo que dimos anteriormente y yo ese mensaje le saqué las partes del miedo me quedé con un mensaje aparte de eso lo cargo de energía positiva y cuando yo cargo algo con energía positiva lo que se va a producir va a ser positivo va a depender de mí va a depender de mí de cómo yo quiera verlo si yo lo cargo de energía negativa no cabe la menor duda de que te vas a perder el trabajo te vas a enfermar porque vos lo estás decidiendo entonces cada uno de nosotros somos alquimistas de nuestra vida nadie puede tomar decisiones por nosotros nosotros somos los únicos que podemos tomar las decisiones de cada una de las partes que nos toca vivir depende de mí no depende de mí del otro y si yo tomo decisiones y al otro no le caen el problema es del otro mientras que yo tome las decisiones siempre desde el amor sea lo que sea sea lo que sea la parte de la vida que vos estés pero si vos tomás la decisión que uno sabe cuáles son las decisiones que tiene que tomar y que a veces uno las posterga y dice bueno lo dejo para mañana lo dejo para mañana y al final te diste cuenta que pasaron meses de algo que en realidad cada vez pesa más que cada vez me hace más infeliz y que depende de mí que yo tome esa decisión o sea no pongo un ejemplo no pongo un ejemplo cada uno sabrá qué siente con estas palabras que yo transmito pero cuando uno realmente toma la decisión desde el amor con fuerza y abre su mano y suelta aquello que tiene que soltar ahí se produce la magia yo siempre digo que cuando yo el año pasado dejé mi trabajo Beatriz ¿sí? el primero de septiembre que fue el primer día que yo ya no trabajaba lo cuento esto lo he contado pero lo cuento porque es bonito yo me desperté hay mucha gente que quizás no te lo ha oído y es increíble claro el primer día que yo dejé mi trabajo después de 35 años ¿no? habiendo ya muchos años que yo ya tenía ganas de soltarlo y que no me animaba por miedos pero ese primer día que me desperté a la mañana el primero de septiembre y dije bueno mi primer día que ya no trabajo después de toda mi vida el maestro me manda una información un mensaje una palabra y me dice Chile y fue muy fuerte muy clara la palabra Chile y yo dije Chile ¿qué será Chile? o sea ¿por qué me estará manifestando Chile? y pasaron un par de horas y me suena el teléfono y me llama una querida amiga hoy que se llama Caro para ofrecerme ir a dar una charla a Chile y yo te aseguro que ella me hablaba y yo le decía a todo que sí sí, sí, sí o sea no me interesaba claro ella me decía sí, sí no sé ponés fecha o sea fue así bueno esa fue la la primer charla que dimos que fuimos con Sole a darle a los dos que fue hermoso porque fue el primer peregrinar pero vos fijate qué perfecto que fue que cuando yo con el positivismo con la fuerza me animé a dar ese paso solté ese trabajo que me pesaba y que me hacía mal ahí en ese preciso momento la vida cambió y llegó lo positivo que era tu nuevo camino lleno de qué de la energía de luz que vos le pusiste lo que vos estás co-creando y a partir de ahí desde septiembre hasta ahora no paré no paré de que aparecieran proyectos cosas y por eso te digo volví de Colombia y al otro día me senté en la computadora al otro día recién llegado me senté en la computadora a co-crear un nuevo taller que lo recibí y a la vuelta y en eso estoy y me encanta porque dijiste otra frase yo bailando todo lo que yo aquí voy bailando lo que dijiste y me encanta ese ejemplo porque yo siento ese es un mira tocaste uno de los miedos yo diría más fuertes que tenemos los seres humanos que es el miedo a la seguridad de tener un cargo un trabajo un empleo porque todos nos movemos por la supervivencia o sea por sobrevivir porque tenemos una familia porque queremos pues naturalmente dar una calidad de vida asociada a tener pues lo que necesitamos el sustento entonces yo creo que los miedos más complejos que hay es a soltar lo que aparentemente creemos es seguro tú nos estás dando un ejemplo Marcel de 35 años trabajando en una compañía recuerdo que dices que el día que firmaste esa pues tu renun bueno sí como tu renun sí 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 cuenta ese pedazo porque y ya yo continúo porque me encanta cuando lo cuentas claro yo yo estaba en mi oficina estaba con mi equipo de trabajo y sentí la necesidad de ir a averiguar cómo hacía para irme y a ellos no le dije a mis compañeros lo que iba a hacer fui a recursos humanos para averiguar bueno averigué me saqué algunas dudas y automáticamente cuando ellos me respondieron sentí esa fuerza de un huracán y les dije bueno cómo hago para irme y en recursos humanos me miraron como diciendo pues te aseguro sí sí cómo hago para irme pero cuándo ahora me dicen se quedaron y me miraban las sombras como diciendo vos estás seguro sí sí ahora qué tengo que hacer entonces sacaron una planilla que era la misma planilla que yo llené hacía 35 años atrás pero en aquel momento decía ingreso esta planilla lo único que cambiaba era que decía egreso entonces comencé a llenar mis datos con una felicidad con una letra hermosa porque mi nombre lo puse hermoso mi número de documento todos los datos que me preguntaban los puse pero hermoso dibujé la letra caligráficamente y cuál era la llave era mi firma entonces en el momento que tenía que poner mi firma hice una inspiración miré los puntitos y dije bueno acá va la puerta acá va así la llave de salida que es el último dato que me piden y hice la firma más linda que creo que habré hecho en los últimos años y cuando terminé de firmar la planilla y de completarla tomé el celular le saqué una foto a ese papel que lo tengo guardado y antes de entregarlo le pedí a los chicos de la oficina de recursos humanos que me sacaran una foto con esa planilla para que me quedara de recuerdo yo con una sonrisa extrema y para mí ese momento fue un momento y sigue siendo un momento único en esta existencia mía porque realmente ahí tuve la fuerza el coraje la fe la fuerza eterna para tomar esa decisión que tanto me pesaba Beatriz ¿entendés? entonces para mí ese es un momento único que yo tengo guardado mi corazón para lo que me reste de mi vida y seguramente mi alma se llevará esa experiencia fue y es muy fuerte y mira que ahí quiero tomar lo que venía hablando y por eso me encanta cuando lo cuentas porque sé la emoción que sentiste cuando hiciste esa firma final que era un final para un nuevo comienzo para un nuevo momento en tu vida que es lo que siempre hemos hablado todo en la vida viene con un cambio y con la forma como lo enfrentes es cuando hace la diferencia y aquí quiero compartir algo que mencionabas la vez también que estuvimos juntos y era convirtamos todos esos momentos primero en momentos de verdad que vengan desde el alma desde el corazón o sea sigan el camino del corazón antepongan el amor a todas estas acciones si has antepuesto el amor ten fe en que eso que va a suceder es lo que corresponde y sigue buceando como bien lo dices en tu ser interno y ahí vienen dos grandes mensajes que nos compartiste y quiero que exploremos sobre ellos uno era que tú dijiste algo muy lindo y es hay que atravesar las espinas para llegar a la rosa yo pienso que muchos de nosotros tenemos muchas espinitas a veces es la familia los hijos tu pareja las relaciones con amigos el trabajo el jefe o sea hay muchas espinas y en las diferentes áreas de tu vida yo quiero que me compartas cuál es ese camino de atravesar las espinas para llegar a la rosa es que es inevitable poder no pincharte si tomas una rosa al principio hasta que puedas conocer la estructura de la rosa fíjate que la rosa es perfecta ¿no? tiene un sistema de autodefensa que son sus espinas pero cuando vos logras trascender esa parte llegas a la rosa llegas a la belleza llegas al aroma pero primero tuviste que aprender a manejar la rosa o tuviste que aprender a sacarle las espinas y a veces no es fácil sacar las espinas seguramente con alguna te pinchás te lastimás te sangra el dedo pero todo eso es una lección esa lesión que te pinchaste se transforma en una lección para que seguramente la próxima espina que tengas que sacar la vas a sacar con mayor cuidado vas a hacer foco en esa espina para no lastimarte de nuevo entonces es un gran aprendizaje es un gran aprendizaje la vida es una rosa la vida es una rosa pero depende de cada uno o sea cuánto foco hacemos yo no me voy a cansar de decir esto porque creo que ahí está la clave si nosotros logramos aprender a hacer foco pero no con estos ojos sino con los ojos del alma si nosotros aprendemos a hacer foco vamos a tener mucha más claridad a la hora de poder tomar decisiones porque todos los días tenemos que tomar decisiones es parte del juego Beatriz es parte del juego tomar decisiones nos hace que cada día despertemos más y si las decisiones son más difíciles yo a veces me pasa que hay personas he tenido muchas personas en Colombia que me dicen ay Marce Marce mi Marce ay no te puedo explicar estoy pasando un momento y estoy con este tema y estoy con el otro tema y yo ¿qué le decía? si vos estás teniendo momentos difíciles es señal de que tu alma está atravesando un despertar y que estás levantando la vara del juego si la cosa se pone más difícil es porque evidentemente ya atravesaste parte de tu propia automaestría y estás preparado o preparada para dar un salto entonces obviamente que el juego se va a poner cada vez más difícil cuando uno vaya cada vez más despertando conciencia tiene que haber un equilibrio siempre en ambos lados pero lo importante es que si yo voy despertando conciencia y me voy dando cuenta que es parte del juego la contraparte no me voy a desestabilizar ya no me voy a ir de foco aunque me cueste que sabe porque se puso más difícil pero yo ya tengo herramientas ya aprendí autogestionarme ya comencé ya comencé a limpiar mis partes ya me autoconozco con más profundidad entonces voy a ir a enfrentar esa parte del juego que se puso más dura más entero no me voy a caer como me caía dos o tres niveles de juego antes porque ya mi ser conectó yo ya conecté con mi ser mi ser conectó conmigo y ya comencé a comprender cómo es esto entonces no voy a entregarle el poder al juego el juego lo voy a manejar yo ¿me puedo equivocar? sí y no pasa nada si te equivocas a eso vinimos somos laboratorios entonces mezclaré pero siempre haré alquimia para que el resultado se produzca por mi decisión no por la decisión que me proponen del otro lado esa es la gran parte de enseñanza que tenemos que lograr me encanta y mira que mencionas dos me llevaste a un hilo que quería que quería compartir en este momento pero antes quiero decir gracias a todos los que están escribiendo a nuestra sola hermosa que veo que estás poniendo rosas y te amamos que linda te amamos y quiero que estés aquí en Colombia con Marcel me haces el favor y eso es otro compromiso pero veo cómo pones los mensajes quienes nos escriben quienes nos ponen su experiencia ahorita leo pueden escribir y yo luego al final voy y les doy pero quiero compartir algo que mencionaste es que hay frases poderosas yo digo que los bueno en Colombia se dice algo y es que los dichos son una sabiduría y uno dice y este dicho entonces y por eso me encanta puntualizar sobre los temas y dichos que mencionaste unas frases poderosas una frase que dijiste que me encantó y fue son muchas entonces yo me podía quedar diciendo todas estas frases dice nunca se juzguen cuando estén trabajando en el autoconocimiento yo quiero que hablemos de eso total total a ver si uno se autocastiga no es bueno no es bueno autocastigarse por eso yo hablaba recién de que nos podemos permitir confundirnos ¿qué tiene de malo si nos confundimos? nada es aprendizaje entonces si yo me confundí habiendo tomado una decisión no pasa nada puedo volver a repensarle y volver a tomar una decisión que corrija lo anterior pero esa decisión que quien sabe yo no tome correctamente ¿qué termina siendo si yo le saco otra vez la cáscara? le saco la cáscara y me quedo con información ¿qué es esa decisión? mal tomada le saco todo aprendizaje aprendizaje porque ahora ya aprendí que esa decisión que tomé no fue la correcta aprendí de esa decisión que no tomé correctamente y que ahora voy a volver a tomarla de manera correcta entonces jamás tengo que autocastigarme jamás al contrario tengo que amarme profundamente si me confundí mi abrazo con mucho amor y me digo Marcelo no pasó nada tranquilo ya está ya está ya está repensá de nuevo ponete en foco de nuevo a ver ¿en qué parte vos crees que te confundiste? bueno a ver vamos a retomar el mensaje vamos a ver deber de tomar una decisión nuevamente siempre podemos retomar si nos equivocamos si nos confundimos en una ruta siempre vamos a encontrar un retorno para retomar el camino ¿sí? ¿y cuál es el GPS? nuestro corazón qué lindo me encanta lo que dices porque yo siento que hemos crecido culturalmente desde la culpa y hemos crecido desde ese latigarnos y muchas veces la culpa yo tomaría como muy en línea tu frase de así como el miedo es un implante distractor la culpa como miedo es otro implante distractor la culpa te aparta de la acción la culpa lo único que va a hacer es alejarte de ese propósito que tienes o que quieres para el cambio entonces quería ahondar en ese tema porque siento que con mucha frecuencia si hicimos las cosas diferentes o si los resultados de lo que hicimos fue diferente porque estamos en la escuela estamos aprendiendo y lo primero que viene es a culparnos entonces cuando dijiste un momentico no se juzguen si estamos en el autoconocimiento estamos viajando bien decías a lo más profundo de nuestra sombra ahí sí voy a utilizar tu frase del libro de tu libro el detrás del espejo si me voy detrás del espejo me voy a encontrar con una oscuridad que seguramente no me va a ajustar lo que pasa es que no nos detenemos ahí detrás del espejo esa sombra no la queremos ver mira bueno así comenzó el taller ¿no? así comenzó el taller del autoconocimiento primero yo yo les conté esto de poder hacer el ejercicio de pararse frente a un espejo y mirar el reflejo nuestro en el espejo que es un ejercicio difícil sostenernos la mirada por apenas 3-4 minutos al principio es fuerte es muy profundo pero conecta con nuestro ser ¿no? conecta y vamos a comenzar a ver partes nuestras que no conocíamos ¿no? ese es el primer paso del autoconocimiento mirarnos frente al espejo y repetirlo y sostenerlo y si un día aguanté dos minutos mañana trato de aguantar tres y bueno y ver hasta dónde yo pude ir aguantando sin ponerle mente al proceso yendo al corazón pero entendiendo que cada vez voy a calar más hondo mi mirada con la mirada que refleja en ese espejo y que si yo les saco mente seguramente comenzaré a tener respuestas al principio atravesaré una tormenta que no va a ser fácil sostener la mirada pero cuando yo comience a lograr ese ejercicio y lo practique varias veces tendré que tener la valentía la fortaleza el coraje la fe la fuerza para dar vuelta al espejo y fijarme que hay detrás del espejo cuántas cosas quien sabe hemos guardado de manera inconsciente detrás del espejo para que no nos dé el reflejo y para que queden ahí atrás sería como levantar la alfombra y poner la mura abajo para no verla entonces cuando yo tenga esa entera y esa fuerza para dar vuelta al espejo me encontraré con partes oscuras mías con partes profundas que voy a tener que ir a pulir pero si yo realmente estoy trabajando como un iniciado voy a tener que tomar el control de aquellas cosas que de una manera inconsciente seguramente o consciente puede ser también las guardé ahí atrás entonces tendré que dedicarme gran parte de este trabajo de autoconocerme es limpiar todas esas partes que guardé ahí atrás qué es lo que no quiero ver qué es lo que no quiero que se me refleje por qué lo puse ahí atrás o para qué ahora que estoy siendo el iniciado voy a preguntar correcto y diré para qué lo puse ahí atrás hoy estoy en condiciones de comenzar a sacarlas y ver siempre vamos a tener algo atrás del espejo entonces así inicia el autoconocimiento ese es el primer paso en trabajar en autoconocernos qué importante porque además mencionas dos palabras que siempre las refieres y haces tú como la corrección ¿no? y es no es por qué no es por qué tengo esta oscuridad después de que me veo detrás del espejo porque el por qué lo que hace es culpar nuevamente es ¿para qué lo estoy viviendo? ¿para qué tengo? ¿para qué la ha ocultado? ¿para qué me he escondido detrás de este tal vez comportamiento detrás de esta forma de ver la vida detrás de esta forma de actuar? mi Marce yo te pregunto porque mencionaste también ahora en ese para qué muy seguramente necesitamos transmutar transformar esas emociones que nos causan dolor que nos dan tristeza que no nos gustan en lecciones dijiste transmustemos nuestras lecciones emocionales en lecciones me parece grave esa lesión emocional ese dolor ese abandono ese rechazo esa humillación todo eso que tenemos ahí guardadito guardadito en nosotros pero que no lo sacamos pero actuamos desde ahí hay que transformarlo en lecciones yo quisiera que nos dieras yo sé que a veces puede sonar un poco pues es muy personal pero un pequeño paso a paso de cómo hacer para transformar esas pues lesiones emocionales en lecciones ¿qué nos recomendarías que pudiéramos hacer y por dónde empezar? ya sabemos que ir a la cámara sagrada del corazón es parte del camino ¿qué más podemos hacer después de preguntarnos el para qué? mirá el para qué es la clave de poder tener claridad en lo que necesito hacer el para qué es la pregunta correcta yo siempre les digo a las personas que se pregunten para qué cada uno sabrá el proceso voy a dar un pequeño ejemplo si yo me pregunto sin ponerle mente y me pregunto ¿para qué quiero despertar? porque puede pasar que alguna persona pueda decir ¿y para qué quiero despertar? o si todavía no está en el proceso puedo decir ¿y por qué quiero despertar? el por qué siempre te genera dudas no te da respuestas te da más más dudas que respuestas pero si yo comienzo a trabajar ¿para qué quiero despertar? ¿no? y dejo que mi mente se ponga en blanco voy a mi corazón no busco una respuesta la respuesta va a tener que emerger entonces lo que me viene a mí ahora por ejemplo es para aprender a autoconocerme ok esa es la respuesta que recibí ahora entonces vuelvo a preguntar y digo ¿y para qué quiero autoconocerme? y hago un silencio y lo que me vino ahora fue para lograr la impecabilidad de mi ser y esto lo estoy haciendo así no lo tengo escrito y me está viniendo en vivo y así yo en vivo y así yo puedo seguir ¿qué es esto? ¿para qué? es como si yo tuviera una cebolla y le voy sacando las capas le voy sacando las capas y voy cada vez más hondo más hondo más hondo más hondo más hondo y voy anotando cuando yo haya podido conectar con mi ser trabajar en algo que yo tenía una duda o una inquietud y fui adentro fui adentro fui adentro lo que logré con esas respuestas es una bitácora es una ruta es un camino que después las voy a volver a leer y me voy a dar cuenta como cada vez fui yendo más profundo para conectar ¿con qué? con esa cámara sagrada llegué a meterme adentro y llegué a lo más profundo de la respuesta este ejercicio lo pueden hacer con lo que ustedes sientan ¿sí? creo que es la pregunta más común que se hace la gente ¿por qué me pasa esto a mí? pero ¿por qué me pasa esto a mí? Dios, ¿por qué? y no te das la respuesta no, al contrario es negativo te sentís mal te salís de foco te pones te pones triste te das ganas de llorar y no no te quedás empantanado en el barro y cada vez te hundís más es apretar el acelerador en el pantano te vas cada vez más abajo y no podés salir ahora el para qué va a ser la madera que va a ponerse abajo de la rueda para que salgas porque vas a encontrar la forma de salir vas a encontrar la dirección el camino la fuerza para salir entonces estos ejercicios son vitales de poder hacerlos yo les aseguro que van a tener respuestas que ni ustedes van a pensar que estaban dentro suyo porque van a conectar con su esencia álvica la respuesta no viene del avatar viene de su ser entonces ustedes tienen que ir hacia adentro a buscar la respuesta no esperen que la respuesta venga que te la dé el vecino el amigo el primo tu hijo tu hija no te la va a dar la respuesta a nadie la respuesta está en vos y cuando vos realmente conseguís la respuesta ahí estás despertando conciencia ahí estás siendo un gran iniciado porque estás trabajando realmente con tu ser esa es la clave Beatriz es por ahí me encanta y quiero esta parte para ir a una que quiero tocar contigo quiero concluir con algo importante y era tú decías hay que pasar de ser mentales a sentimentales es decir atravesar mis decisiones desde el corazón y decías la mente determina el por qué y el corazón determina el para qué total yo siento que con esto expresamos lo que estás diciendo y la fuerza que tienen tus palabras y esa frase al final que mencionas eso es para qué sería la gran bitácora de mis acciones porque de ahí es el punto de partida era lo que yo hace poco mencionaba en mis redes y decía la información sin comprensión te esclaviza la información con compresión te lleva a la conciencia y a la acción entonces maravilloso una vez tengo esa información y ya sé para qué las acciones van a ir en pro de ese para qué no en el por qué mira que hace un tiempo le escuché a alguien y me gustó el término un poco fuerte y él decía el por qué es la porqueriza en Colombia ¿sabes qué es una porqueriza? no una porqueriza es la de los cerditos los maravillosos ah ok 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 claro es la porqueriza entonces el por qué es la porqueriza o sea es como ese lugar enlogado como acabas de decir el pantano donde me hundo me hundo me hundo claro es la expansión entonces Marcel me encanta yo por ti yo vivía feliz de poderte tener todos los días en un live pero ahora quiero yo no tengo problema sí sí tengo todo el tiempo del mundo así que me encanta me encanta y vamos a ser muchos porque ese fue mi compromiso voy a ser muchos contigo porque esa es la energía que necesitamos vamos a pasar del miedo al amor vamos a pasar de verdad a dejar de temer desde lo que nos estás explicando a conectar con el corazón y tengo bueno quiero saludar muchas personas nos están saludando de Venezuela de Manchester bueno ahí España de Argentina veo tanta gente linda mira dejame saludar así a Debbie Marino que siempre está que siempre acompaña Debbie hermosa gracias bueno a Sole que también siempre está ahí está Marcela Pico hola Marce cómo estás también un ser que conozco hace mucho tiempo aquí de Argentina y tantos seres que van pasando y tantas almas hermanas que conecté en Colombia Sandra que ahí estaba también por ahí amigos de Chile mirá Marcela de Chile bueno qué decirles esto es ahí está Fabi 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 el orfebre el orfebre el orfebre alquimista de las medallas un hermano de la vida y de este camino bueno mirá si hay algo que yo agradezco Beatriz creo que es lo que más agradezco en este caminar y en esta misión que cada día es más grande y que sé que se viene algo gigante pero yo les aseguro que yo ya lo siento ya lo sentimos estamos en pos de esto que viene tan grande pero si hay algo que tengo que agradecer es haberme reencontrado con tantas almas amigas hermanas de la vida que muchas muchísimas o la mayoría hemos compartido en otra existencia y que hoy nos reconocemos y que hoy estamos de nuevo acá compartiéndonos para mí eso es lo más hermoso de todo lo que pasa de todo lo que pasa de todo o sea es lo más maravilloso Beatriz y sabes que lo hace tan lindo la humildad de reconocerlo no haríamos nada y yo quiero dejar muy como muy sentado la emoción y el sentimiento que tuve cuando estuvimos aquí en Colombia porque todos estábamos esperando la llegada de Marcelo y de Gerardo y era un momento muy sublime y la humildad del encuentro de poder compartir de sentir los abrazos de sentir que no estabas llegando a un lugar claro todos estábamos muy expectantes pero podían haber pasado dos cosas uno el gran artista que quiere los aplausos o el ser que llegó desde el corazón a conectar y abrazar esas almas y la humildad estuvo presente durante todo el tiempo del evento por eso al llegar encontrabas a la gente haciendo cola y les quiero contar quienes no estuvieron éramos todos haciendo cola en fila para poder dar un abrazo una palabra firmar el libro tanto para ti como para Gerardo entonces eso se llama humilde eso se llama ser humildes o sea eso se llama una labor desde el corazón tú no venías como se dice muchas veces como las vedette a que vengan no venían eran desde el corazón a recibir ese abrazo esa alma hermana que estás contando y yo quiero con esto que te estoy diciendo porque muchos de nosotros nos hemos como digamos voy a usar esa palabra si me la permites congregado dentro de la comunidad que tú hoy lideras con Sol que es la comunidad del Santo Grial y como sé que para muchos que se están sumando ahora no es tan conocida me gustaría que compartiéramos qué es la comunidad del Santo Grial y yo sé que lo hemos hablado en otros en vivos pero la información llega en una frecuencia diferente cada vez que la compartimos y obviamente vamos a hablar de nuestro escudo entonces quiero que compartamos qué es la comunidad del Santo Grial cómo podemos y cómo quienes están sumando hoy pueden pertenecer a la comunidad del Santo Grial y bueno y que de esa forma tú nos puedas dar como el impulso para poder entender y comprender desde el lugar en que la recibes y la lideres mira Beatriz la comunidad del Grial son todas aquellas almas que estamos despertando conciencia en este puro amor crístico y que nos sentimos a manos de este camino que nos sentimos que nos acompañamos que nos sentimos que nos ayudamos a autoiluminarnos y a iluminar al hermano que viene al lado que tendemos nuestra mano para un lado y para el otro y que tomamos aquella alma que necesita poder comprender cómo es el camino la comunidad de Grial es la esencia crística en sí esta comunidad de Grial siempre ha existido lo que pasa que en este momento teniendo por lo menos yo alguna conciencia de algunas vidas pasadas comprendiendo que siempre mi alma trabajó en pos de la comunidad de Grial y hoy habiendo recibido ¿no? el mensaje de los maestros para de alguna manera haber sido un pequeño puente un canalcito para haber podido traer ese escudo tan maravilloso a este espacio-tiempo el escudo de la comunidad de Grial y que hoy después de tres años que esto ya ha sucedido esta comunidad de Grial se expande sin límites que da la vuelta a nuestro planeta ya no sé cuántas veces de contestar todos los días muchísimos mensajes respecto al amor que cada una de las personas siente por este escudo y por la comunidad en sí produce una responsabilidad muy grande un accionar muy grande simplemente desde mi lado yo he tenido la posibilidad de haber sido quien haya servido de canal o de puente para que esta comunidad de Grial se active cuando yo esto lo recibí fue terminando mi libro detrás del espejo lo recibí del maestro Jesús y yo no tenía ni idea que era la comunidad de Grial lo único que yo recibí una vez que canalicé el escudo fue esto es lo que vos escribiste durante todo el libro y no hubo más respuestas hasta que el libro nació y que la gente comenzó a conectarse con la historia detrás del espejo y la gente comenzó a contactarse conmigo preguntándome sobre la comunidad de Grial recién ahí los maestros abrieron y soltaron la información ahí entendí que esa información había estado encriptada y cuidada hasta que fuera el momento exacto para poder abrirla a la humanidad entonces bueno ya con tres años de este recorrido ya con un conocimiento de la comunidad lo que se produjo hace un par de meses fue sentir la necesidad de que ahora si se produzca esta expansión en serio de la comunidad había que hacer algo había que tomar alguna acción para que esta comunidad realmente llegue al infinito y más allá y eso te digo cómo fue una mañana charlando con Sole Sole me dice Marcel viste que ahora están estas comunidades en Whatsapp y yo sí me dice ¿no resonás que hagamos la comunidad del ideal por Whatsapp? ¿qué resonás? y automáticamente cuando Sole me lo dijo fue como uy sí o sea fue sí inmediato sí veamos cómo funciona veamos cómo funciona esta comunidad investiguemos entonces investigamos en ese mismo ratito nosotros habíamos creado un grupo de Whatsapp porque habíamos ido a la obra del padre Mario Pantaleo y éramos unas 100 personas en ese grupo entonces ¿qué propusimos en un primer paso? le dijimos a toda esta gente gente hermosa queremos abrir una comunidad porque la comunidad es más expansiva porque podemos abrir subgrupos porque podemos estar más personas nos acompañan abrimos la comunidad nos pasamos ahí y la gente fue inmediato sí entonces toda esa gente que estaba en ese grupo de Whatsapp se pasó a la comunidad del Grial y nosotros creamos esto sin saber cómo iba a seguir el paso Beatriz creamos esta comunidad de Whatsapp y hoy son un montón de comunidades dentro de esta gran comunidad madre que es la comunidad Grial entonces ¿qué empezó? ¿qué empezó? la gente empezó a hablar y comenzó a tener la fuerza de abrir un grupo por cada país para que la gente pudiera hablar entre ellos y ahí empezaron a abrirse un montón de países y por ejemplo ¿qué se produce la magia? ahora este domingo en España se van a juntar un grupo de personas para conocerse en personas y para poder compartir ¿y eso qué se generó? a través del grupo de esta comunidad de Whatsapp y como fue como pones solo ahí casi 20 comunidades y como fue el viernes pasado en Bahía Blanca que es una localidad aquí de Buenos Aires que ya se juntaron un grupo de personas para compartir y yo pude hacer una videollamada con ellos y fue algo hermoso y surge ahora la necesidad de hacer de poder nosotros viajar a Bahía Blanca y poder encontrarnos y como eso empezó a generarse ¿qué? un efecto contagio que el hilo que lo une es el hilo del amor entonces como hoy que hace poquito que esto pasó somos casi 1200 personas en nada nosotros todos los días hablamos con Sol porque la tarea es tan grande porque nosotros somos administradores de todos los grupos más allá que en cada grupo hay administradores pero nosotros leemos y compartimos todos los días lo que cada una de las personas va poniendo porque es parte de nuestra responsabilidad que por supuesto esté en orden que esté en amor que estemos cuidados y empezaron a a aparecer otros grupos como Luz al Planeta donde todos los días intencionan enviándole Luz al Planeta estos seres hermosos ahí están Patricia y Ramón que sostienen este grupo como en Bahía Blanca está Andrea que es la hermana de Sole y está Iliana otro ser bellísimo y así en todos los grupos ¿no? pongo un ejemplo nomás porque no no quiero que se pongan mal si no nombro alguna persona pero pongo bueno algunas personas que me vienen ahora al corazón y eso ahí pone Sole que es verdad leemos hasta durmiendo porque no para no para yo me despierto a la mañana claro me despierto a las 7 o 8 de la mañana y en España ya es al mediodía y ya se saludaron todos buen día buen día buen día buen día claro como yo lo leo ya son las 12 del mediodía a la 1 de la tarde entonces claro es permanente y eso a nosotros nos llena de amor y nos hace repreguntarnos acá a distante ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? y mira que ahora estaban escribiendo y yo quiero que demos esos detalles porque bueno escribí a Débora que hasta biblioteca tenemos y es real nació a partir de las recomendaciones de películas libros se creó un drive donde quien tiene algo para recomendar que está alineado obviamente con nuestro propósito inmediatamente lo requiere y gracias Débora por decirlo y los llevamos a ese lugar en donde hay una biblioteca digital enorme enorme hay más de 300 libros hay más de 300 libros y aparte a ver joyas joyas para el despertar cada uno de los libros que han compartido son joyas hay colecciones completas de libros qué valor tiene eso qué valor y esto cómo se logró con la generosidad de las almas nadie se guarda nada todos quieren compartir como también comparten un montón de películas que más estábamos pensando también con Sole cómo hacer para tener un lugar donde cada persona que va compartiendo una película que esté con un link y demás ver la manera de que no se pierdan en las conversaciones y que queden en un repositorio también porque las películas que comparten son maravillosas entonces qué poder decir o sea nosotros sabemos que hemos comenzado a generar este movimiento de amor pero que no sabemos cómo va a seguir y tampoco le ponemos mente a este proceso no hay que pensar ni qué va a pasar y ahí nos preguntan Marcel preguntan las personas cómo hacer para pertenecer a la comunidad del Grial o sea qué hay que hacer sí a ver me escriben a mí por privado o le escriben a Sole que es cámara punto sagrada y nosotros les pasamos un link directamente para que se unan ahí van a cuando entran a ese chat de whatsapp van a ver todos los grupos y ustedes se unen al que sientan el grupo madre es la comunidad del Grial después está saco la parte de lo que es países o provincias aquí de Argentina aquellos grupos que son digamos más específicos está la comunidad del Grial que es el grupo madre después está luz al planeta donde se intenciona y se envía luz todos los días al planeta o a personas que tengan alguna necesidad de pedir una ayuda y después hay otro grupo muy interesante que se llama intercambio de servicios que es para aquella persona claro que quiere ofrecer un taller un seminario una charla que dé una técnica que fabrique algo que tenga que ver obviamente siempre con el índole de la espiritualidad ahí se ofrece de manera gratuita entonces hay algún interesado ya se conectan entre ellos entonces eso también es el servicio ¿no? de poder ofrecer entonces es muy sencillo nos escriben y nosotros le pasamos el link directo para que se unan sí sí claro es sencillo quienes están escribiendo ponen directo Marcelo o a Sole que es Cámara Sagrada Cámara Punto Sagrada Cámara Punto Sagrada eso Cámara Punto Sagrada exacto Sole tú me ayudas a escribir las dos cuentas para que te escriban directamente a ti y a Marcel y con eso ya sabemos ahora bien queremos contarles y yo estoy muy contenta porque a partir de estar en la comunidad y quiero contar que esto fue completamente el llama o sea como todos tenemos llamados el mío fue ese día a las seis de la mañana y quiero contarles esto es una sorpresa linda que la verdad me siento en un compromiso y muy emocionada yo estoy en la comunidad y yo estoy en el grupo y estoy en Luz al Planeta y estoy en Intercambio de Servicios y les quiero compartir escribió Sole a la mañana de hace dos días diciendo que chicos me gustaría que en algún momento se pudiera liderar la activación del escudo que todos ya han visto de la comunidad del Grial en Colombia como una una invitación como la podemos hacer en cualquier momento yo les quiero contar que yo escuché a Sole y yo dije va a sonar presumido pero yo dije ese llamado es para mí y enseguida le mando el mensaje a Sole escribo en el grupo y digo Marcel Sole yo me comprometo y ese es un propósito que tengo de poder activar el escudo de la comunidad porque habíamos estado en el en vivo fue el domingo ¿no? mi Marcel el domingo hicimos la activación una activación entonces yo dije me comprometo a hacerla en Colombia empezando en Bogotá y enseguida me pareció lindísimo porque era tan la sincronía que Marcel y bueno y Sole enseguida manda en off y dice increíble le hicimos caso al wifi del corazón y cuando estaban escribiendo Sole el mensaje pues amorosamente pensaron en que yo podía ser esa persona o sea era tan la sincronía que dije que es esto tan bello entonces ahí lo pone Sole que es verdad es verdad porque Sole cuando lo manifestó yo automáticamente sentimos lo mismo los dos de esa frecuencia que tanto nos conecta y te sentimos a vos y cuando a ver y acá cuando digo sentimos a Beatriz quiero nombrar algunos hermanos hermosos como son Caro y Connie que si yo puedo decir que no sé si alguna vez recibí tanto amor en algún otro país de dos seres como me han dado Caro y Connie divina y que hasta el día de hoy son dos seres extraordinarios que han tenido un cuidado y un amor para con nosotros no hubo nada que saliera mal ¿por qué? porque lo hicieron con tanto amor y todas las chicas que colaboraron que colaboraron en los eventos todas todas con tanto amor con tanto cuidado que hemos compartido algún almuerzo juntos qué decirles o sea se reconoció a esa familia Beatriz y vos si yo me remonto mirá hoy nos charlábamos con Sole hoy que hablábamos de vos y Sole me decía cómo olvidar cómo olvidar ese primer encuentro ese primer vivo que hicimos vos y yo divino cuando vos comenzaste a emocionarte muchísimo que no podías seguir hablando se levantó una frecuencia de amor tan fuerte y eso es tan lindo cuando sucede porque cuando esa frecuencia de amor se expande y genera emoción es porque estamos yendo hacia adentro entonces esta propuesta que vos hiciste que ahora quiero que la cuentes nosotros resonamos al instante cero porque te sentimos porque no hace falta que no hacía falta que hablaras ya la frecuencia de lo que vos sentiste ya tocó nuestros corazones ya tocó que bello ay que bello y mira quiero retornar a las primeras palabras Caro y Connie para quienes han estado siguiendo en vivos y demás son de Acasha Despertar Espiritual y son y quiero decir son y fueron quienes trajeron a Marcelo y a Gerardo a Colombia y que están ahora con un propósito de viajar a lo largo pues van a ir conociendo los lugares va a México va a España van muchos lugares en los que van con Acasha entonces reconozco la misión de ellas y como tú dices en ese amor infinito y como decíamos con Connie hace un par de días que almorzamos porque ella no para quienes no para que quienes sepan no vive Connie acá y Caro vive acá con dos chiquitos que tiene y su familia pero en su momento almorzamos y decíamos esto es un vibrado o sea quizás yo en ese momento tomé la posta como me dijo Sole y naturalmente estamos haciendo un tejido eso es un tejido esto no lo hago ni yo ni Marcel ni Sole ni Connie ni Caro lo hacemos todos lo que pasa es que en algún momento hay que liderar la acción y vamos a dar el primer paso pero los demás pasos los vamos a dar todos juntos y es ahí donde estamos para nuestras personas las que están en Bogotá y quienes quieran viajar estamos viendo la fecha pero no sé si viste pero ya tenemos un lugar que hemos pensado en Cachibar hermoso con un domo con un domo un domo impresionante yo vi la foto si me quedé yo vi la foto y dije quiero estar ahí en ese domo compartiendo porque aparte ese domo es circular se puede trabajar en ronda escenia que a mí me alucina trabajar en ronda con las almas porque la frecuencia de la ronda me vuela hace dos mil años atrás cuando con mi amadísima familia lo hacíamos y que hoy es la misma familia que lo estamos haciendo porque somos los mismos de aquella época nos cambiamos el traje pero somos los mismos ¿no? con mi amada esposa de aquella época que hoy uno se vuelve a religar y con esa frecuencia de hermandad y nos miramos a los ojos y nos reconocemos como hermanos yo te voy a decir algo que esto no lo sabes y que sucedió hoy a la tarde y que vos sabés que a mí el camino me lo marca las sincronías de acuerdo yo hoy estuve charlando un ratito con Caro de Acaya contándole este sentir tan fuerte que pulsa volver rapidito a Colombia entonces le mandé un audio a Caro contándole Caro pasa esto 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 estamos con este sentir se abrió una puerta de luz muy grande tenemos que volver estamos creando cosas nuevas con Caro porque la comunidad de Grial ha dejado una expansión que tenemos que volver y qué pasó con Caro Caro no había escuchado el mensaje y salió a hacer una compra tenía un evento mañana y fue a comprarse unos aros se compró los aros se probó los aros se lo pusieron en un cartoncito se lo pusieron en una bolsita y cuando llega a la casa abre el sobre saca el cartoncito donde estaban colocados los aros y el cartón dice Santo Grial no más puedo compartir la foto y abajo abajo dice hecho en amor para Colombia esto es en serio por Dios que lo estoy contando pasó hoy a la tarde Caro se quedó helada y ahí ve mi mensaje y cuando escucha mi mensaje no dudó claro cómo uno va a dudar hablamos esto del accionar a ver el mensaje de sincronía fue altísimo total cuántas probabilidades hay en ir a comprarse un par de aros y el cartón que diga Santo Grial no ninguna y esto con amor o sea ninguna bueno esto sucedió hoy por eso yo les aseguro y les digo no sé exactamente la fecha pero necesitamos volver pronto a Colombia hay tarea para hacer y por eso vos fijate que yo que comencé este vivo diciendo que yo llegué de Colombia y al otro día el primer día de mi vuelta me senté a co-crear junto con Sol y con caro algo que yo sentí que venía y nos pusimos a trabajar ya está co-creado entonces la vuelta a Colombia tiene que ser rápido porque hay que hacer como yo siempre digo ser y hacer ¿no? eso calza perfecto ser y hacer entonces uno tiene que accionar en consecuencia cuando pasan estas cosas yo no me puedo quedar como ay mirá que loco el cartoncito no porque si yo me quedo ay mirá que loco y lo cuento como un chiste lo del cartoncito no estoy accionando si yo hay algo que aprendí en esta vida en estos años es accionar a través de los mensajes la sincronidad es clara el santo la comunidad de Grial debe volver rápidamente a Colombia porque hay tarea para hacer y yo también esto lo estoy diciendo y no hay nada que esté cerrado porque recién empezamos a charlarlo y yo siento que no quiero ser solo en Bogotá quiero tocar otras tierras ya que voy a Colombia poder decir bueno toquemos otras tierras en Colombia para lograr que esta expansión de la comunidad de Grial sigue sigue me parece hermosísimo lo que estás contando porque muchas veces por estar distraídos no nos damos cuenta de las sincronías y este es el regalo que nos estás dando o sea Caro en ese momento cuando iba por una compra totalmente diferente al propósito yo te aseguro que si se va buscando los aros no es que es muy o sea es completamente cualquier día están locos y yo digo si estamos locos pero locos de amor entonces me encanta y Marcel aquí están poniendo ya te están diciendo que cuando vas a Ecuador que San Andrés te esperan Pereira Rizaralda Medellín Intermedias como hacemos aquí así que si 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 a ver nosotros lo único lo único que queremos es hacer servicio es lo único es lo único no nos a ver no nos interesa otra cosa más que hacer servicio y que es que es hacer servicio es abrir el corazón y dar amor así es esto es sencillo es abrir el corazón y dar amor y que pasa cuando uno hace eso se siente pleno porque yo siento que estoy haciendo la misión que mi alma me pida gritos que me la venía pidiendo y hoy que es una realidad hoy que es un hecho que ya comenzó que la rueda comenzó a girar no tiene que parar ¿y cómo hacemos para que la rueda no gire no deje de girar? tenemos que tirar todos del carro así es eso es la comunidad de Greal es tirar todos del carro que lindo mira ahí te están diciendo Ecuador besos abrazos Miami pues mi Martel yo siento que cerrar nuestro life el día de hoy con este mensaje tan poderoso de sincronía pero lo más lindo es nosotros privilegiados de saber que te tendremos de nuevo aquí y sabes que cuentas bueno conmigo al 100% al 1000% y con todas las almas como bien lo dice que nos estamos religando en este propósito noble de amar y de verdad de vibrar la energía del corazón ya saben todos para los que estuvieron presentes para los que se sumaron después y para quienes en algún momento escuchen este live recuerden podemos ser parte de la comunidad van sencillamente a escribirle a Marcelo le escriben a Sol en cámara.sagrada y ahí se pueden sumar cada uno a la comunidad que él elija es siéntelo en tu corazón y súmate y vibra en amor ese es nuestro propósito vibrar en amor desde el corazón preguntarnos los para qué en vez de los por qué ir al viaje interno porque allá está tu maestro y mira siempre detrás del espejo porque es allá donde vas a encontrar muchas respuestas para empezar a trabajar este despertar mi Marce no puedo decir sino gracias 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 te amo con el alma gracias por ser por estar por existir por darme tanta alegría siento mi corazón así expandido a nuestra sola hermosa que estás ahí ahí entras bambalinas escribiendo y aportando gracias aquí también te esperamos con los brazos abiertos y a cada una de las almas que se sumaron hoy que llegamos a más de 115 gracias por ser y gracias lo más importante por sentir desde el corazón yo decirte querida Beatriz que te honro que sos un ser tan puro que fue hermoso haber compartido con vos fue hermoso los abrazos que nos dimos la emoción que nos dio poder vernos en persona y que vuelvo a decirlo esta vuelta mía sos parte de este proyecto sos parte quiero queremos necesitamos que seas parte porque esa energía que vos expandís queremos recorrer con vos este camino entonces el agradecido soy yo bueno hermoso el agradecido soy yo esto se va a co-crear porque no se está co-creando de este lado se está co-creando desde arriba y uno lo único que está haciendo es escuchar el llamado y accionar entonces vamos a hacerlo pronto solo queda ordenar fechas ver el cómo lo realizamos pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer y yo sé que este momento de mi vida es peregrinar y vamos a tratar de peregrinar por todos los lugares donde podamos llevando este mensaje de amor es un mensaje puro es un mensaje humilde pero es un mensaje que toca corazones entonces es lo único que yo quiero yo quiero ayudar a que esos corazones se prendan en luz que se ilumine y que entre todos podamos hacer que esta comunidad del Grial cada día ilumine más a cada uno de nosotros y al planeta de eso se trata la misión así que yo soy el agradecido y gracias a todos los seres por poner cosas tan lindas por los corazoncitos por todas las almas hermanas que están acá y yo les prometo que jamás voy a agachar la cabeza siempre voy a tener esa fuerza para seguir caminando este camino de ayudar a la humanidad al despertar así que gracias 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 mi Marce aquí hago mi compromiso desde el fondo de mi corazón como dice Leito la magia del corazón que nos está escribiendo y recuerden es en amor por amor y para el amor no hay nada diferente como decías el día del taller es tan simple es tan simple es amor así que mi Marce lindo te adoro aquí estás en mi corazón descansa y esta noche me voy con el corazón expandido y a cada uno de los que se sumaron hagan crecer ese corazón en luz y en amor un besito grande 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 los queremos gracias a todos los que se sumaron a este encuentro porque era un encuentro de almas así que un beso enorme con el alma gracias gracias por todo